Coordinar diferentes agendas para programar entrevistas con los candidatos no es una tarea sencilla. Con la programación inteligente, los entrevistadores podrán configurar su disponibilidad en el calendario para establecer un rango de fechas, y que el candidato escoja la que más le convenga. Para configurar tu disponibilidad en el calendario personal, vea los ajustes personales de tu cuenta y selecciona Calendario de disponibilidad. Marca en verde las horas que tengas disponibles para concertar entrevistas. Aquí puedes establecer, por ejemplo, que nunca se agenden entrevistas antes de una hora determinada o bloquear ciertos días de la semana. Una vez que hayas configurado tu disponibilidad, podrás enviar un enlace de programación inteligente al candidato. Para ello, ve a Recrutamiento y accede a la pestaña Candidaturas. Selecciona la candidatura que corresponda y haz clic en la pestaña Entrevistas. Haz clic en Nueva entrevista, selecciona el tipo de entrevista y añade a los entrevistadores que corresponda. Pulsa en Configurar un enlace de programación. Para establecer el rango de fechas entre las que podrá elegir el candidato, y para definir la duración de la entrevista y los tiempos de espera antes y después de la misma. Esto te permitirá espaciar las entrevistas para que no se solapen unas con otras, y para reservar algo de tiempo para preparar y concluir cada entrevista. Haz clic en Crear enlace y configura también el método de la entrevista, la sala y el formulario de evaluación. Cuando todo esté listo, haz clic en Enviar un correo electrónico al candidato, y selecciona Insertar enlace de programación para incluir el enlace que acabas de crear en el cuerpo del correo electrónico. También puedes utilizar el marcador de posición Smart Interview Scheduling Link en tus plantillas para insertar automáticamente el enlace en el correo de invitación a la entrevista. Para terminar, haz clic en Enviar correo electrónico. La entrevista aparecerá con el estado enlace enviado. Una vez que hayas enviado el enlace de programación inteligente, el candidato podrá elegir la hora que más le convenga. Para determinar los horarios disponibles, Personio compara los calendarios de todos los entrevistadores. Cuando el candidato seleccione el horario de la entrevista, todos los participantes recibirán un correo electrónico de confirmación. Este correo se enviará en el idioma configurado para el puesto vacante y no se puede personalizar. Si el candidato no puede realizar la entrevista en ninguna de las franjas horarias sugeridas, podrá seleccionar la opción Ninguna de las anteriores. En este caso, recibirás una tarea en tu panel para que configures un nuevo enlace con otras franjas horarias. Enhorabuena. Ahora ya sabes cómo utilizar la programación inteligente para encontrar la mejor franja horaria para tus entrevistas. A partir de ahora te será mucho más fácil ponerles hora y día, y te evitarás el envío de emails para comprobar la disponibilidad de los participantes.